Si eres nuevo aquí te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para que no te pierdas ningún vídeo que suba. Sin más que decir que empiece el vídeo. Avisen de comportamientos extraños. Fortifiquen su hogar. Eviten el contacto con los infectados. Esperen a recibir instrucciones. Y en la mierda. Matar a esos hijos de puta. Esas son mis instrucciones. Este barrio solía ser agradable. ¿Qué ha sido eso? ¡Cuidado! Un sello que me hizo un follón de nariz. ¿A quién se le ocurre poner un centro de evacuación en un piso 50? ¡Ay, Dios! Quizá el helicóptero, quizá esté hecho de chocolate. ¿Dónde está todo el mundo? ¡Hola! No puede estar pasando. ¿Hay alguien aquí? No puede estar pasando. No puede. Y yo creía que nos iban a salvar el culo. Parece que ha habido un cambio de planes. ¡Felicóptero! ¡Asplén! ¡Viva el tema de moeten! ¡Me ha atrapado! ¡Aguanta! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pero! ¡Incoming! ¡No me haces eso! ¡Hostia puta! Eh... Matar a los hijos de puta, ¿no? No he... ...llecado tan lejos... ...para morir ahora. ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Ah, no va a volver! Parece que va al centro de evacuación del centro comercial. De acuerdo. Sigámoslos al centro comercial. Y bueno, gente. Y bueno, gente. Y bueno, gente. Esperen ese momento. Y bueno, gente. 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 Aparte de que he puesto muchos skins medio... ...medio raros a mi Left 4 Dead. A ver. Me ha gustado ya ponerle wey. Pero bueno. Cosas que... Cosas simples para darle un poco más de... ...diseño. Y a ver. Elis es el personaje este de Adrian Shepard. El del Opus Infor. Pero... O de esos enemigos del Half-Life. De los... ...los militares. Lo encontré por ahí. Y me gustó. Y lo descargué. Esto fue lo primero que instalé el skin. Y luego ya vi que se podía imponer hasta estas armas. Estaba buscando de un hacha y encontré esta. Mamalón esta hacha. Estaba buscando y encontré esta. ¡Uy! ¡Maldito! Y si. Una partida normal. Creo que era para ponerla en avanzado. Bueno. Estas partidas. De acá serán. Los haré primero en avanzado. Luego lo haré en... Vámonos, vámonos. Bueno. No sé si alguien entrará para... Descargar todas estas texto. Pero bueno. Lo puse en modo online. Para ver si alguien entraba aquí. Venid. Venid aquí. Tengo un hacha. O no sé que choche es esto. Y me quemo yo. No. Vamos a... Vamos a lanzar esta vaina. Ah no. Entró uno. Sí. No sé si es que... Se tendrá que descargar todas las... Las texturas. Yo que sé. Para que pueda entrar. Pero bueno. Tengo el micrófono abierto. No. Tengo el micrófono abierto. Tengo el micrófono abierto. No. Pero bueno. Pero bueno. Unas partiditas así en modo... Cooperativos. ¿Quién no? Bueno. Entró otro más. Me he hecho un problema. Este aún funciona. No. Más malo en esas skins. Listo. Más malo en el turno. ¿Qué coño vamos a hacer? Uy, ¿qué pasó ahí? Ese trabalo Vámalo Una Pepsi todavía le puede De armas tengo algunas pocas nomás En escopetas no, pero en De esta metrallita, pero la que no tiene silenciador O sea, esta arma tiene un rico silenciador Que no sirve, pero Tiene un poco de... Bueno, vámonos Mamalón en Zetana No sé si es que ellos lo podrán ver Tendrán que descargarlo para entrar, pero bueno Bueno, no lo sé No, joder, no lo sé Parece un clásico Pero que imbécil Yo tengo el gnombo, todavía no he puesto nada Aquí está la MP Ah, mamalón Primera entrada al triunfo Un momentito De estar, sí, vámonos Todavía creo que no le cargue Bueno, ya le cargó Un arma cuerpo a cuerpo ¿Por qué hay por aquí? Uh, gracias por el hecho Parece que mi bot se agarró un... Sí, sí, más malo que se tiene Más malo al MP5, aunque sabemos que es una UCI MP40 es esto, ya me acuerdo A ver Bueno, me va unos 30 FPS Sí, no, no veo bajones todavía No, pero bájenselo P, tampoco sean heal Bueno, ahí no me deja lo que me ataque Sé que estoy mankeándolo, pero bueno Toma, mierda Uff Venid, venid aquí He aganchado de la... De la... De las escopetas también Uy, no tenía balas, ¿eh? Vámonos, rap Vamos Uy, una bolsa La Wich Sí Ponemos al Noma aquí Que no sirve de nada, pero bueno Debo poner de algo Uy, la escopeta Uy, hermoso Luego voy a instalar el M16 Que todavía no le he puesto a nada Muere Mamalón Estas... Estas Pepsis No sé por qué me gusta jugar con eso Pero bueno De armas creo que todavía no he instalado tanto Solo estas dos cosas Bueno, creo que acá hay un bug Cuando... Ah, no, es por el lock Bueno Tremi... Tremendo el tan así Unas miras láser Muchísimo Un latín Hay miras láser Voy a pillar un arma Ya sin mirar láser A ver, cura Bueno, Kajito es gente que no conozco Son gente aleatoria Bueno Elis es el personaje de Adrian Shepard Del Opus Inforced Nick, de Nick no sé quién será Porque me gustó el skin Estaba en lo destacado creo En la primera fila ¿Crees que son el 10 de los? ¿Listos? ¡Claro! ¡Hunter! 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 ¡Tengo la coca! ¡Ahí va! Venid 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 aquí ¡Ahí tengo la coca de ese tío! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Ahí va! ¡Tengo la coca de ese tío! ¡Llénalo! 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 Bueno sé que soy manco pero Es que todavía hace mucho que no jugaba ¿Cuántos días son que lo tengo que comprar esto? 4 o 5 días pero Una witch ¡Tank! ¡Tank! ¿Qué? ¡Vamos bien para que haya mejor ya! Una witch Un tank Justo lo que no necesitábamos ¡No! ¡Por hueón! ¡No! 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 ¡Tank conchetumero! ¡Qué mate! ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a hacer chicharrón! ¡Granche! ¡Sabemos que no sé! ¡Pero comés! ¿Qué me da? La estoy bankeando horrible eh Bueno pues porque los bots ayudan más creo que ellos ¿Alguien? ¡Tengo que curarme! ¡Ahora sí! ¡Ahí está mamalo en el skin! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me quedo con un monotón! ¡Por poco! Me parece que quería hacerlo en dos capítulos en cada video pero bueno ¡Vámonos! ¡Entrate una vez! ¡Vamos! ¡Deprisa! Seguro lo corte luego Bueno ya estamos aquí No quería esto También hay este mismo estilo de escopeta Creo que voy a instalarle este pack de escopetas Este pack de las armas así Lo bueno es que Brilla Brilla esta en la oscuridad ¡Mamalón! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno primero empezamos con esto luego con la feria así ¿Cómo viene todo sucedido el juego? No de passing creo que viene Bueno grabé también el Sonic 4 episodio 2 No sé si es que vaya a subir ese primero O este acá primero No sé Creo que voy a subir primero el del Sonic y luego el del E4 Del prototype Bueno son tres cosas que voy a hacer O sea solo voy a Tener la del prototype La del prototype Y eh ¿Cómo se llama? Ay que iba a hacer? Ah el del prototype y el del Sonic Son los únicos que Los acabo y listo Voy a centrarme en este juego Ya luego también voy a subir otras cosas man Como videos random Vamos vamos exploten ahí Ya te vi witch Es una errante no joda Una errante No me digas Ay no se ha entrado Uy se me co... ¿Por qué se me trabó? Se me trabó por unos segundos Bueno por un... Por un milisegundo yo que sé Me dio un delay Muele Muere gordotrolo Vamos Listo 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 Ya está Vámonos Rápido Bueno todo despejado Ese tono hasta que se mueve Malatov Vaya Aquí no hay un arma No ataque inminente Vámonos 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 Rápido antes que venga el ataque inminente No lo noquearon Vamos No lo noquearon Vamos le va al tata del suelo La ostia mirad lo que hay Muérete Toma, ahí te va No sé a dónde llegó, pero Bueno, vámonos No sean que hijas de puta que empezaron a hacer Bueno, ya que chucha, están haciendo estos Están que se madrean Uy, qué colapsada de FPS Bueno, ahora sí nos toca llevar 13 latas Porque estoy jugando en online y cuando le doy un modo de jugar solo Salen solo 8 latas Bueno, es un plan No sé si es bueno o no, pero es un plan Bueno, no dejé que Elise hablara No sé por qué Ya dejen de hacer huevas No sé por qué parece que Elise Ataque inminente Salta Bueno, se murió Listo San pincho, vámonos Vamos, se puede Quiero que el video dure poco Falta más Lleva un metrallito Ahora sí, tienes un Adrian Shepard con su arma Eh, ya está Pensé que había bomba que hacer Carajo Ya la tengo Cuidado Hanta ¿Por qué se colapsa? Me dan tirones de FPS No Vamos, si llegan las balas Sí llegó No No Como llega Se fue Bueno Bueno, pues Algo debía pasar Cuidado con las latas Cuidado con las latas Venid Vengan Tomen hechazos Vamos, vamos Vamos Ayuda, ayuda Toma Déjame tomar mi Pepsi Listo San pincho Bueno, todos son gente aleatoria No es que lo haya No es que Ellos van Ellos han ¿Cómo me llevo a ese A segundo piso? El tan, el tan, el tan Vamos, no va rápido Ok, esta gente random Que ha entrado Que ha entrado Que ha creado De la sala Para cualquier persona La última El tan Bueno, no hubo pelea Con el tan, pero bueno Aquí está el tan Vámonos Sí Pudo Uhhh Ese es lo malo De a veces Bueno, a veces me pasa eso Creo que es por los FPS Que no me apareció Completos Tal vez Miren, conseguí un logro SM Yo ya lo conseguí Así que bueno Bueno gente Pero que se ha gustado este video Yo soy Hanzer Solo No he dado like Suscríbete Para más contenido A la mierda Sí, me gusta este juego Y ahora Bueno, yo abandono Esta sala Adiós No Sí No, sí Y bueno Espero que les haya gustado este video Y también yo soy Hanzer Solo no le doy Suscríbete Para ver contenido de mierda Como esto XD No sé Se me ocurre traer Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!